Vuelve a despertar la lluvia en mi, derramando toda su raíz sobre el papel Vuelven a caer sobre la piel, el que va esperando por cacer, no estás aquí Mientras tanto busco las palabras que me cubran de esta herida, que me alejan más de ti Y la soledad me va creciendo con la niebla de este invierno que no puedo resistir En la noche sin ti La mañana se levanta ya, no hay señales de que volverás, no estás aquí Solamente quiero comprender que su ausencia vive en mi pared y sin querer ¿Cómo detener este vacío que me crece desde adentro y no me deja seguir? ¿Cómo asimilar todos los cuerpos que aparecen en mi cama y se quedarán ahí? Se apaga la luz Y me siento solo con mi voz, no descubro cómo sucedió perder tu amor Todo lo que nunca más veré Cómo se me enuda el corazón Cómo volver Si tuviera la oportunidad en aquel minuto reparar de no caer Si quedaran rostros Si quedaran rostros a seguir Una huella tenue de ese abril Perdiéndose Y me siento solo con mi voz, no descubro cómo sucedió perder tu amor Y me siento solo con mi voz, no descubro cómo sucedió perder tu amor No hubiera su corazón No hubiera su corazón Cómo volver Si tuviera la oportunidad en aquel minuto reparar de no caer Si quedaran rostros a seguir Una huella tenue de ese abril perdiéndose en las sombras del ayer. ¡Gracias!